Hola, bienvenido a Leina Taro. Mi nombre es Aleina. Hoy quiero compartir contigo este interactivo para los solteros de Tauro. Vamos a ver, Tauro, por qué sigue siendo soltero. Perdona mi voz, por favor, estoy un poquito ronca porque he hablado como una cotorra de esta mañana que me desperté hasta ahorita, que ya es bastante tarde. Pero el Taro no me quiere dejar descansar porque dice, hace falta darle este mensajito al signo de Tauro. Tauro, vamos a ver qué es lo que te quiere decir Taro. Los deseos que tienes, cuál es la energía principal que tienes, qué serán posiblemente los bloqueos, qué soluciones, qué respuesta te podrá dar el Taro en el día de hoy para los solteros de Tauro. Dicho lo dicho, Tauro, Torito, Tauro. Los solteros, ¿qué es lo que os pasa, Tauro? A mí los Tauros me gustan mucho porque son una mezcla extraordinariamente explosiva, amorosa a la vez. Gente, sois impresionantes, ¿vale? O sea que, Tauro, vamos a ver qué es lo que te prepara a ti esta respuesta del Taro. Tauro, ¿cómo estamos? Tauro, Torito, Tauro, ¿cuáles son tus deseos, tus bloqueos, la posible solución? Bueno, Tauro, mira, para un principio, aquí estamos viendo que algunos Tauros de vosotros estáis indecisos. Si queréis una pareja de verdad, si a lo mejor es el tiempo correcto, si ya he podido soltar el pasado, estoy ya preparada o preparado o me espero tantito. ¿Por qué? Porque, Tauro, Tauro es un signo que no quiere salir de su zona de confort, está muy gustico, también tiene necesidades, también es un signo muy sexual, también es muy atractivo. Un signo que le gusta mucho lo físico, lo guapo, le gusta la comida, le gusta darse capricho. No, Tauro, eres fenomenal, en general eres fenomenal, ¿vale? Me río porque tengo mucha gente cercana que son Tauro y pues me hace muchísima gracia hacer justamente la lectura hoy para los sorteritos de Tauro. Pero bueno, en gente, en general, yo como no me implico nunca, o sea que vamos, a la mano a la obra y fuera de rollo. Tauro, si hay algunos Tauros entre vosotros que estáis dudando, ¿eh? ¿Quiero o no quiero? ¿Ya he soltado el pasado o no? ¿Regreso con mi ex o me doy oportunidad de encontrar alguien nuevo? Eso es ya la energía principal para muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque a Tauro también le gusta mucho expresarse. Tauro necesita su zona de confort, su tranquilidad, si le gusta estar en relaciones de pareja, pero también tiene su cosa, su bloqueo, su terquería, también que le frenan mucho. Por eso, muchos de vosotros estoy viendo que están indecisos si querer estar de verdad en una relación de pareja o seguir adelante. Recordad, lecturas generales no concuerdan siempre con todo el mundo, ¿vale? Para eso tenéis, lo que siempre os digo, la oportunidad de realizar una lectura privada conmigo. También de un principio deciros que cada lectura que escucháis en mi canal, en Aleina Tarot, es para ti, persona consciente, que tienes el libre albedrío a actuar conscientemente, y para tu subconsciente. Todo lo que tú, aquí en mis videos, cualquier video que escuches, te resuene negativamente o choque contigo, es un llamado, un pinche directo ataque a tu ego, a tu subconsciente para hacerte ver cuáles son tus fallas, los cuales tienes que trabajar, ¿vale? Dicho lo dicho, vamos a ver. Tauro, ¿qué son tus deseos en realidad? Por una parte, quieres estar en una relación de pareja que sea muy calmada, muy armónica, muy abierta, con mucha confianza, una relación que sea fuerte, una persona que sea muy fuerte, que sea también amorosa, pero que tenga objetivos claros, que te pueda contestar claramente, que ponga un punto firme en su vida, que sepa ya cómo darse amor. Tú necesitas una persona que sea bastante straight, bastante correcta con ella o con él mismo, que esté a tu altura, pero que también te pueda poner enfrente las cosas que tenga que poner, pero también darte mucho amor. Tauro, aunque tú reniegues el amor, aunque tú eres una persona que cuando hay mucho amor te encierras y te echas para atrás, pero tú sí, tus deseos son estar, para muchos de vosotros, en una relación de pareja donde haya un equilibrio, ¿vale? Donde posiblemente se puedan tener hijos, donde se puedan madurar juntos, donde se puedan iniciar objetivos juntos, metas juntos, donde se puedan compartir los caminos juntos. Los deseos de Tauro es, por una parte, tener un compañero, una compañera, que le sea no únicamente fiel, pero que esté a su altura, que sea pura, que sea determinada, que tenga capacidades, que sea receptivo, receptivo, que con esa persona se pueda avanzar, se pueda compartir cosas, que pueda tenerse un diálogo, unas conversaciones sanas, sabias, de claridad. O sea, que una persona que sea transparente, eso es lo que tú deseas. Que te amen, sí, pero que también te dejen tu libertad. O sea, que Tauro, estás en un deseo que, por una parte, quieras a alguien que ya haya vivido una vida, que ya tenga experiencia, que se pueda alianzar contigo, que sea algo también amistoso, que sea una relación equilibrada, balanceada, ¿vale? Eso para ahí. Pero también que sea una persona que tenga los mismos intereses o similares a ti para estar a la misma altura. Esos son tus deseos, para muchos de vosotros, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son tus bloqueos? Tus bloqueos son que eres una persona extraordinariamente terca, cerrada, que le hace mucho caso a tu mente, que puedes ser bastante egoísta, que sí eres una persona también muy justa. Sí, no digo que no, Tauro, ¿eh? Recordad, este va para tu subconsciente, para tu ego, directa mensaje del tarot para el ego de Tauro, ¿vale? Gente, tomar las cosas con risa, con gracia, no empecéis con enojos ni nada, porque estos interactivos son, de verdad, para hacerte despertar, para que tú puedas realizar una vida correcta, sana y, sobre todo, con un amor dudadero, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tus bloqueos son el dinero, lo materialismo, el materialismo, lo material, que te enfocas mucho en lo material, que tú pones la atención primero a lo económico, al trabajo, que la persona esa tenga un bienestar económico, que sea súper guapo, súper sexy, que tus bloqueos son que no permites que te amen de verdad. ¿Deseas amor? Sí. ¿Quieres iniciar una relación de pareja? Sí. ¿Quieres entregarte? Sí. ¿Quieres aprender? Sí. ¿Quieres crecer? Sí. Pero, lo que pasa es que cuando a Tauro se le tocan mucho los botones de los sentimientos, Tauro se encierra, Tauro se enciega. Tauro le escucha al llamado en su interior decir, no, 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 para atrás, aquí no, esto es demasiado. Tus bloqueos son que no eres capaz de abrirte, en muchas casas, al amor verdadero o a entregarte del todo en una relación de pareja, ¿vale, Tauro? No es nada malo, pero cuando empiezan a removerte el sentimiento, cuando empiezan a removerte que te quiero mucho, quiero estar contigo, quiero que me llames, quiero darte un beso, quiero que me cojas de la mano, quiero que me mimes, ya es mucho, ¿vale? O sea, que Tauro quiere que le lleven a una medida para él correcta o para ella correcta, pero sin exigir mucho. Tus bloqueos son que no encuentres el término medio para expresar de verdad lo que quieres y, por otra parte, no encuentras el término medio en saber lo que es amar, dejar que te amen y entregar amor. Para muchos de vosotros, gente, ¿eh? O sea, que Tauro, yo quiero mucho a los Tauros, ¿vale? Incluso la persona que hay en mi corazón también es Tauro, ¿vale? Pero sí reconozco que a veces el Tauro puede ser pinche terco y se encierra la verdad porque cuando se le toca en el punto del amor, aunque Tauro es muy amoroso, ¿eh? Tauro cuando ama de verdad, ama. Cuando Tauro le entrega al corazón su libertad a una persona, se la entrega. Se lo muestra más frío, se lo muestra más amoroso. Pero Tauro de verdad es una persona en general muy fiel, muy honesta, pero también muy terco, muy materialista, muy egoísta y también muy cerrado a veces en el tema del amor. Pero se puede solucionar. ¿Cuál es la solución? Liberarte. Liberarte de ese ego. Liberarte de tu conducta. Liberarte de cosas obsoletas. Liberarte ya y brillar, Tauro. Que el amor que hay dentro de ti, que Tauro puede ser muy amoroso. Ábrete. Confía. Acepta que tienes que cambiar un poquito tu actitud. Acepta, Tauro, que a veces tienes que salir de tu zona de confort, ¿vale? Que estás iniciando o puedes iniciar una etapa nueva amorosa, experiencias nuevas amorosas. Aprender de la persona que te quiere brindar amor. Despacito, sí, Tauro. A tu medida, sí, Tauro. Si la persona que está contigo tiene paciencia, ¿vale? Tú puedes cortar con cualquier asunto obsoleto. ¿Vale? Dolores del pasado, desengaños, tristezas. Puedes tener el hogar que tanto deseas, la familia que tanto deseas, un amor que te dé ese calor, esos brazos que te arropan, esa sonrisa que te se brindan todos los días. Todo lo que tú deseas en el amor, compartirlo por cual Tauro que eres y deseas también estar en amor, en armonía, en equilibrio. Tener tu casa, tu familia, tu perro, tu gato, tu piojo, visco, lo que tú quieras, en el lugar que quieras. Tauro, lo puedes tener. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mi vida, salirte de tu zona de confort, saber lo que te choca, hablar siempre con la pinche verdad, ser más empático, dar un poquito tu brazo a torcer y decir, bueno, yo ahorita mismo soy así, ¿vale? Pero yo reconozco que aunque yo no le quiera dar la mano a mi pareja porque me molesta, pero si sé que a él o a ella le gusta, pues para hacerle un favor, mira, pues lo intento, le doy de vez en cuando la mano. Sarte de eso. No te encierres siempre, Tauro. Piensa que todas las personas pensamos diferente y es muy bien. Todas las personas tenemos necesidades diferentes y está muy bien. No comparéis nunca una expareja con un amor nuevo. No comparéis a esa persona que a lo mejor te quiere de verdad y te quiere apoyar, te quiere ayudar, te quiere brindar ese amor, te quiere hacer crecer y quiere crecer contigo junto. No la rechaces por tu miedo, por tu terquería, porque no puedes abrirte. Ábrete al amor. El amor que te das a ti mismo ya sabes lo que es. Si tú te amas de verdad, te respetas de verdad, te cuidas mucho, te compartes contigo, compártete con esa personita que te quiere brindar el amor, la persona cual sea, una expareja o una pareja, da igual. Tauro, la solución está aquí. La solución es abrirte a ese miedo a amar. Abrirte a ese miedo a ser amado. Tauro, con esa persona cual te puedes topar en tu vida o la que vas a tener una relación próxima, hablando las cosas de un principio, siempre y cuando seas honesto, vas a poder vivir muchas cosas bonitas, con hijos o sin hijos. Despierta el niño interior en ti. Mira el amor como una aventura, como lo que es una aventura maravillosa, llena de color. Disfruta de tu niño interior. Atrévete a ser apasionado, ¿vale? Préstale atención a la pareja. Préstale atención a los deseos de cada uno. Aquí lo que es importante, Tauro, el consejo que te está dando el tarot es que los deseos están armonía, felicidad, equilibrio, una persona inteligente, una persona sexy, una persona apasionada. Los bloqueos son los miedos, la terquería, las conductas, las creencias, tu friedad a veces, tus miedos, todo eso, ¿vale? La solución está, ábrete, atrévete. Él no está, ¿qué tienes que perder? Nada, una experiencia más. Lo que es recibir y dar amor. No es mucho. Atrévete, Tauro. Todo está a la mano. Despierta al niño de tu interior. El amor nuevo. El amor nuevo significa vivir una experiencia nueva con una expareja de la mejor versión de vosotros, abrirte al amor verdadero, abrirte a un amor nuevo, abrirte al amor que sientes por ti, ¿vale? Pero, sobre todo, abrirte la experiencia a entregar y recibir amar. Gente, si vosotros, como Tauro, cualquier signo que sois, respetar las normas de la vida, las reglas de la vida, ¿qué significa? ¿Qué base es más importante? Tiene que tener una relación de pareja. Lo primero es el amor, ¿vale? El respeto, la disposición, ¿vale? La libertad, la confianza y el sexo. Seis bases a la aleina que son muy importantes que tenéis que tener en una relación de pareja, ¿vale? No podéis permitir que una área tenga más, ni otra área tenga menos. No enfocáis tanto en el trabajo, ni en la economía. No seáis tan mental, Tauro. Pensad a veces más con el corazoncito. Sabed la necesidad que tenéis vosotros en vuestra vida, que esa pareja tenga que cumplir. Tened las ideas muy claras para que esa persona sepa directamente con qué Tauro se está enfrentando, si seguir dándole un sí a esta relación o no. Recordad, el enamorarse es súper facilísimo. Mantener el amor, ahí está la cuestión, ahí está la prueba. Si vosotros seguís las seis bases que os acabo de decir, amor, respeto, confianza, libertad, disposición y sexo, ya tenéis todas las por ganar. No encerréis, Tauro, ¿eh? No seáis tan tercos porque no es necesario. Darle chance a esa personita y darte chance a ti a disfrutar el amor, recibirlo y valorarlo. Tauro, ¿vale, Tauro? Tauro, con esto ya me quiero despedir. Esto ha sido nada más que una entradita, nada más que para que te des cuenta lo que hay en tu vida amorosa, Tauro, lo que has de cambiar. Recuerda, lectura privada, comunícate conmigo a través de WhatsApp, que es al mundo mundial, gratuito, ¿vale? Y sobre todo, dale chance a la vida, dale chance al amor. El amor es muy digno, la vida es muy digna para vivirla. Y cada vez que tu intuición grita hacia Leina o te lleve hacia mi canal, es porque justamente, Tauro, has de recibir este mensaje que es para ti muy importante, que te choque, pues que te choque, que apriete para que salga el ego, para que salga la terquería, para que te liberes, hagas buf, que explotes como un sapo, ¿vale? y puedas vivir libre de cualquier ataduda, de cualquier cosa que te frene a recibir y dar amor a la misma medida. Sana para ti y sana para tu pareja. Tauro, con esto sí me voy a despedir. Te mando un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Ábrete al amor, ábrete a la vida, disfruta de lo lindo que te brinda la vida, compártete y vas a ver cómo vas a ser plenamente feliz en el tema amor en pareja. Tauro, te doy un besito y nos vemos el mes que viene. Bye. Tauro, te doy un besito.